Fuerzas policiales francesas se enfrentaron con manifestantes en París y otras ciudades el martes, donde cientos de miles de personas protestaban contra la reforma del presidente Emmanuel Macron, que eleva la edad legal de jubilación en Francia de 62 a 64 años. La seguridad fue reforzada para la décima jornada de protestas desde enero, después de que el gobierno advirtió que algunos manifestantes tenían la intención de destruir, herir y matar. La policía de París estimó un total de 93.000 manifestantes en la capital frente a los 119.000 del pasado jueves, cuando la violencia alcanzó su punto ágil. El Ministerio del Interior cifró en 740.000 el número de manifestantes en todo el país por debajo del más de un millón de hace cinco días. Las protestas y las tensiones se intensificaron porque Macron no buscó la aprobación en el Parlamento e impuso su reforma empleando un poder especial que le otorga la Constitución. En un intento de mantener la presión sobre el gobierno para que retire simplemente su medida de jubilación, los sindicatos que organizan las protestas convocaron nuevas huelgas y marchas para el 6 de abril. En Marí García, Associated Press.